Me gustó que al final salió un ancianito caminando. Llegó a donde a mí y me dijo, eso que usted ha hablado, siempre lo he creído así. Y yo le dije al varón, usted tiene unos 90 años. No, mi hijo, tengo 85, pero ve usted, mi hermano, como la palabra llega. La palabra es maravillosa. Y doy gracias a Dios porque estuvimos el viernes ahí predicando en Puquiñe. Tuvimos ahí, mi hermano, el sábado predicando también en la radio de Lanco. Y después del servicio de ya de Lancoche, después lo vinimos acá a Puquiñe y de Puquiñe a Lanco. Y en Lanco, mi hermano, damos gracias a Dios que por tres años se estuvo predicando este mensaje. Y las familias de Puquiñe estaban escuchando este mensaje. Y las familias también, que algunas que han llegado ahí a Lanco, también llegaron por este mensaje, escuchando la radio. Así que debemos tener, en estos tres años, más o menos, quizás pueden ser diez o doce hermanos. Entre esas zonas de Puquiñe y Lanco, Dios los conquistó por la radio. Amén. Yo les cuento esto para decirle a ustedes que la plata que hemos votado, o puedan pensar que la hemos votado, no se ha votado. Ha dado fruto. Y sabemos que aunque no llegara a nadie, estamos dando testimonio que existe un mensaje verdadero. Ahora, mucha gente lo escucha. Y estamos terminando el programa y llaman por teléfono un joven de este lugar de Ciruelos diciendo que son ocho hermanos que están oyendo este mensaje y van a tener comunicación con mi hermano Carlito. Así que, y están cerquita de Lanco. Así que, damos gracias a Dios, que Dios está aparejando su semilla. Ustedes deben estar más que contentos, más que agradecidos, porque Dios es un Dios real y verdadero. Y el día domingo, como en el campamento de los jóvenes, había muchas oportunidades. El hermano coordinador de la comida me pedía un tiempo en el cual él estaba preparando la carne mechada que tiene que darle para que yo no me pasara mucho en el tiempo. Le dije yo, mira, hermano, puede que esté una hora y media, dos horas, pero no te puedo decir cuánto sea el tiempo, puede ser menos. Y entonces estuve ubicando todas las citas sobre el matrimonio. Porque había un varón ahí, el hermano Zapata, con nuestra hermana Isidora, que llevan 37 años de casado. Y ellos querían casarse y querían también bautizarse. Amén. Así que Dios me hizo coordinar el mensaje de casamiento y de autismo. Lo coordinamos de tal manera. Ahora, yo no sabía, mi hermano, que ahí presente habían como 12 personas o 12 hermanos que pertenecían también a la asamblea y eran creyentes y familiares del hermano Zapata. Estaba la mamá, estaban sus hijos, estaban unos tíos. Yo no sabía eso, mi hermano. Y me dio por tocar sobre bautismo con escritura sobre escritura y que los hermanos la leyera. Tampoco quise leerla yo, que los hermanos leyera. Y bien que los hermanitos notaban, claro, había un motivo, mi hermano. Había que dejar la palabra bien establecida. Y luego vino el bautismo. Se bautizó la hermana Isidora, el esposo de nuestro hermano, el hermano Zapata. Y luego, un poquito más tarde, llegó el hermano Camilo de Entre el Agua a bautizarse. Así que tuvimos tres bautismos. Y el año pasado tuvimos ocho. De entre esos ocho, aquí hay uno que está viva todavía. Amén. Que es la hermana Abigail. Póngase de pie, mi hermano Abigail. Para que la oíquen los hermanos. Ella. Ella se bautizó que la hija de mi hermano Núñez. Se bautizó llorando. Yo la vi como lloraba. O sea, ahora sí llora. Amén. Llorando, mi hermano. Y tomó el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y pregunté a los hermanos, de los ocho que bautizamos, me dijeron, están todos perseverando. Amén. Amén. Entonces estamos muy agradecidos que Dios haya podido tener a estos jóvenes. no fueron todos mis hermanos, pero han tenido parte del compañerismo. Y Dios también ha sido muy benevolente para conmigo de darme la gracia para hablar de la palabra. Y este matrimonio le hablé bastante duro, pero ellos no tenían ni un problema. Gracias, Padre. Aunque él había fallado en su matrimonio, le había fallado años atrás, le confesó a su esposa y ella estaba en paz. No tenía ningún rincón, ningún odio. Había paz, mi hermano. Amén. Oh, que Dios nos ayude a nosotros. Que Dios ayude a aquellos hermanos, las hermanas. Un machimón de 37 años y ella tenía paz y no tenía nada contra él. Eso le prueba que Dios es el mismo de ayer, de hoy, por un siglo. Eso le prueba que Dios es un Dios grande, Dios es un Dios maravilloso. Luego prediqué el lunes también en la radio Manantial y fue bueno predicar en la radio Manantial porque metimos a un joven también ahí a hablar y a conversar que es nuestro hermano Alejandro Mieres, que es el hermano que estamos preparando para que quede al frente quizá de la obra ahí en Osorno. Y damos gracias a Dios porque Dios fue muy bendecido y todos nosotros le damos la gracia, le damos la gloria, le damos la honra, le damos la alabanza. El día martes estuve predicando con tres hermanos porque habían dos hermanos de punta. Y los cité en una reunión y ahí estuvimos como tres horas conversando y gracias a Dios quedaron bien. Amén. Usted sabe que hay veces que se ponen de punta, hermano. Amén. Y a todos les parece mal, a todos hasta lo que habla el hermano. Pero sabemos que en todo el enemigo se está metiendo. Amén. Amén. Luego prediqué el miércoles, terminamos de predicar sobre el matrimonio, ya con la cita del profeta y ahora quisiera leerle alguna cita y espero que Dios le ayude. Amén. Amén. ¿Cuántos están deseando que el Dios de la gloria baje y le hable algo? Amén. Recuerde que yo no soy nada sin lo que Dios puede hacer. Amén. Y dígame, esta escritura es tomada en el sur en gente nueva y ellos estaban agradecidos. Amén. Y espero que Dios le ayude a usted también. Amén. El hermano Branhan hablando en Pregunta y Respuesta del 53 dice Pablo dijo yo sé que predico el Evangelio y esa es mi obligación. Yo soy un predicador y él es un predicador y el hermano Neville es un predicador. Pero es nuestra obligación el ser un predicador. Bien. Y eso es únicamente lo que debemos hacer. Pero Pablo dijo dejarme hacer algo más allá que eso. Bien. Yo tengo el derecho de recibir dinero. Pablo dijo pero voy a hacer tiendas para mostrarles que yo puedo sacrificarme. Y dijo y el matrimonio es honorable en todo. El lecho sin mansilla le es bueno al hombre casarse. Amén. Yo pudiera casarme. Yo tengo el derecho legal de casarme pero no me casaré y quiero hacer otro sacrificio para el Señor. ¿Ve? Y después dijo cada hombre reconozca su llamamiento que le haga como ustedes son enucos por la palabra. y demás. ¿Cuántos lo creen así mi hermano? Amén. Nosotros queremos hacer hacer algo más allá de nuestra obligación. Y si usted es realmente nacido otra vez del Espíritu de Dios y dice es mi obligación el ir a la iglesia yo creo que iré oh Señor bien yo quiero hacer más que eso yo quiero ganar almas para Cristo. Amén. Yo quiero hacer algo quiero visitar al enfermo o hacer algo por él es mi obligación predicar en los funerales es mi obligación predicar el evangelio es mi obligación orar por el enfermo déjeme hacer algo permítame salir y hacer algo más permítame salir y hacer algo en lo cual Dios me honre por ello ¿cuánto lo deseamos así? Amén. Dice Acab en la invasión de los Estados Unidos era más o menos este tipo de persona de todas maneras en que soplaba el viento Acab tenía desplegada su vela si estaba en este lado o aquel lado pero su matrimonio lo echó a perder con una mujercita la cual era una princesita la hija de un rey una muy hermosa la vista una mujer muy hermosa pero ella era malvada de corazón y ella era una idólatra y ella hizo que todo Israel Amén oh Dios no ayude y ustedes quieren saber esa porción de la escritura y no han leído bien la escritura bajen un poquito hacia atrás a primera de reyes 16 28 dice y hombre durmió con sus padres y fue sepultado en Samaria y reinó en su lugar suyo Acab su hijo y comenzó a reinar Acab hijo de Omri sobre Israel el año 38 de Azar rey de Judá y reinó Acab hijo de Omri sobre Israel en Samaria 22 años y Acab hijo de Omri hizo lo malo a los ojos de Jehová sobre todo lo que fueron antes de él porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Joroboam hijo de Nabat y tomó por mujer a Jezabel hija de Etabal rey de los Sidonio y fue y sirvió a Baal y lo adoró e hizo altar a Baal en el templo de Baal y le edificó en Samaria hizo también Acab un bosque y añadió Acab haciendo provocar a ira a Jehová Dios de Israel más que todos los reyes de Israel que antes de él habían sido y en su tiempo y él de Betel reyificó a Jericó en Abirán su primogénito echó el cimiento y en Segup su hijo postero puso dos puertas conforme a la palabra de Jehová que había hablado por Josué hijo de Nun entonces Acab y Jezabel no era un buen matrimonio amén había maldad en los dos ahora como me gustaría tocar eso solo por un minuto sería entrar en el corazón de esto sobre la maternidad ven allí y cuando un hombre empieza a prepararse para casarse el tipo de muchacha mujer que él es más que solo ver la belleza usted tiene que buscar a alguien que ambos estén unidos en alma y cuerpo amén que me dicen aquí los solteros la soltera tienen que buscar a alguien que estén unidos en alma y cuerpo alguien que verdaderamente va a ser su amiga y compañera que se quedará con ustedes a través de las buenas y las malas ¿cuánto dicen amén a eso? ¿lo cree con todo su corazón? amén amén pero ahora pero acá él simplemente se enamoró de ella porque era hermosa yo supongo y se casó no podía ver nada más con respecto a ella por causa de ser tan malvada y ella llegó allí y entonces por supuesto estando envuelto con ella de esa manera y la amaba pues él hizo que todo Israel pecara y que estuviera en contra de Dios y que derivara los altares de Dios construyendo los altares de Baal y yo estoy en adoración a Baal por todo Israel en ese tiempo oh que Dios nos ayude que Dios nos dé gracia amén cuántos lo creen así mi hermano porque hoy día usted y yo podemos caer y cómo podemos caer en favorecer nuestros hijos nuestras hijas amén amén hay grandes problemas estos días oh Dios nos ayude amén ahora su esposa había hecho que el justo Nabot muchos de ustedes han leído de él como él tomó su huerto por medio de engaño y juró una mentira y tenía falsos testigos en contra de él porque ella quería hacer algo por su esposo amén y mató a un hombre justo para poder obtener un huerto que estaba cerca junto al terreno del palacio oh mi hermano que Dios nos ayude todo esto todo esto Dios estaba mirando hacia abajo así que el profeta Elías el cual era el gran poderoso siervo del Señor profetizó y le dijo a Jezabel lo que le sucedía a ella y él le dijo a Acab que los perros lamerían su propia sangre ahora cuando Dios ha dicho algo por supuesto en aquellos días la palabra directa del Señor venía a través del profeta amén versículo 17 de de reyes 21 amén y entonces fue palabra de Jehová Alías Tibita diciendo levántate desciende a encontrarte con Acab rey de Israel que está en Samaria y aquí le está en la villa de Nabot a la cual ha descendido para tomar posesión de ella y hablarle haz diciendo así ha dicho Jehová no mataste y también has poseído y y tornarás a hablarle diciéndole así ha dicho Jehová en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot los perros lamarán también tu sangre la tuya misma amén amén y Acab dijo Elías me has me has hallado enemigo mío y él respondió este encontrado porque te has vendido a mal a ser delante de Jehová y aquí yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad y talaré de Acab todo meante a la pared al guardado y al desamparado en Israel y yo pondré tu casa como la casa de Jeroboam hijo de Nabat y como la casa de Baasa hijo de Ahía por la por la provocación con que me has con que me provocaste a ira con y con que has hecho pecar a Israel de Jezabel también ha hablado Jehová diciendo los perros comerán a Jezabel en la barca barca nana de Yerrel el que de acá fuere muerto en la ciudad perros le comerán y el que fuere muerto en el campo comerlo han las aves del cielo a la verdad ninguno fue como Acap que se vendiese a hacer lo malo a los ojos de Jehová porque Jezabel su mujer lo incitaba amén amén él fue gran de manera abominable caminando en poder los ídolos conforme a todos los que hicieron los amorreos a los cuales lanzó Jehová delante de los hijos de Israel y acaeció cuando Acap oyó estas palabras que rasgó su vestido y puso saco sobre su carne y ayunó y durmió en saco y anduvo humillado y entonces fue palabra de Jehová alías tivita diciendo no has visto como Acap se ha humillado delante de mí pues por cuanto se ha humillado delante de mí no traerá el mal en sus días sino que los días de su hijo traerá el mal sobre su casa si bien es cierto se humilló aca pero el mal pasó a sus hijos yo espero que Dios le sea ayudándole amén yo dije al entrar quizás cuántas veces nosotros nos hemos comportado como Acap que deseamos algo de nuestra esposa y nuestra esposa por complacer no nos da lo que estamos deseando y nos dan lo que estamos deseando y nos estamos saliendo fuera de la palabra porque dije mire lo que dice la escritura y vino Acap a su casa en verso 4 y vino Acap a su casa triste y enojado porque Nabot no la había vendido su viña y la viña de Nabot era la herencia de su padre y vino Acap a su casa triste y enojado como los hijos malcriados por la palabra que Nabot de Israel le había respondido diciendo no te daré la heredad de mis padres amén y acostose en su cama ve y volvió su rostro y no comió pan amén pero ahí su mujercita y vino a él su mujer Yesabel y díjole ¿por qué está tan triste tu espíritu y no comes pan? y él respondió porque hablé con Nabot de Yerrel y díjole que me diera su viña por dinero o que si más quería le daría otra viña por ella y él respondió yo no te daré mi viña amén el hombre aunque Yerrel le había dicho que no se le iba a vender pero de todas maneras él quería tenerla oh Dios nos ayuda a nosotros que la gracia del Señor nos sea ayudando ¿cuántos creen mi hermano que estamos en estos días? hoy día estamos casi en los mismos días de Yisabel y Acap amén y espero que aquí en la iglesia no haya ningún Yisabel ningún Acap ahora si no le gusta bueno amén si no es denle gracias amén pero si es un consentido y es un es un pollerudo y siempre se está escondiendo en su esposa le quiero decir que su vida vale muy poco porque un hijo de Dios tiene que aprender a pararse la palabra un hijo de Dios no es para que ande lamentándose al lado de su esposa un hijo de Dios tiene que saber conocer que Dios lo creó a imagen y semejanza de Dios y Dios creó la esposa creo que me entiendan Dios creó la esposa como una ayuda idónea y ella es un producto anexo del hombre pero a ese llega a dar pena en esta edad ver a hombres pollerudos mi hermano igual que acá me están siguiendo todos dígame amén 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 el hombre tiene que saber conocer su posición Dios Dios lo creó a imagen y semejanza de Dios no lo creó para que anduviera quejándose para que anduviera llorando Dios le dio lo mejor la palabra le dio solidez mi hermano amén yo no digo que el hombre sea duro o que sea como dicen machista no a veces el hombre tiene sus problemas y llega a llorar a los pies de esa mujer para que lo consuele y llora igual como acaba y lloró triste apenado no quería comer porque tenía algo en su corazón que quería conseguir espero que Dios nos sea ayudando a nosotros amén a veces sucede un problema un problema con hermanos y los quejamos uy ya lloramos porque la pobre vieja la pobre mujer nos consuele y se para del lado de uno miserable pobre pobre hombre no sabe su condición Dios te hizo a ti imagen y semejanza de Dios ¿cuánto dicen amén? y Dios creó a la esposa una ayuda idónea un producto anexo por eso por eso que yo siempre he dicho y me perdono lo que digo lo digo personal yo acepto que una mujer pueda caer pero no acepto que un hombre caiga no está en mi cabeza que un hombre caiga con esa mujer porque Dios lo creó a imagen y semejanza de Dios que me dice Dios le dio todo somos la reflexión de Dios somos la imagen de Dios ay 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 oiga los aménes se chuparon aquí amén ¿cuántos creen que somos la reflexión de Dios? somos la imagen de Dios Dios no tiene otra manera que hablar a través de nosotros pero a veces hay hombres tan cobarde mi hermano hay hombres tan llorones como acá a veces lo que sucede en la iglesia lo que sucede con los hermanos andan contándoselo a su esposa y son por decirle oye nudo que tienes que contarle los problemas a tu esposa que tienes que contarle los problemas de iglesia a tu esposa si la esposa fue es ayuda idónea y tú tienes poder tienes fuerza para salir adelante con tus problemas amén pero a veces hay muchos hombres que son llorones yo no estoy picando a la hermana aquí esta tarde estoy picando a los varones cuántos quieren agarrarse la palabra amén ya se andan llorando por cualquier cosa cuántos dicen amén los varones los varones quiero oír los varones amén cuántos quieren pararse por la palabra cuántos quieren honrar a su creador con su presencia ay llorando el jefe me rotó el padre la pobre ay hijito cobarde amén quiero decir otra palabra pero me la guardo amén Dios no ayude hay hombres que son muy cobardes por no decirle que hay hombres a veces que su comportamiento son de muy de muy mujercita amén la madre aleluya amén y aquí es donde tenemos que aprender a pararnos allá en el huerto del edén el diablo el diablo no hizo caer al hombre porque era producto original porque era creación de dios pero si pudo hacer caer a eva porque había sacado a eva de su cuerpo era un producto anexo amén 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 cuánto dicen amén entonces los creyentes tenemos que cada uno tiene que conocer su posición no es lo que yo estoy predicando no es la biblia dice tenemos que conocer nuestra posición si tú quieres crecer si quieres avanzar tenemos que conocer nuestra posición amén 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 Dios nos ayude Dios nos dé fuerza Dios el mismo de ayer de hoy por los siglos todo esto Dios estaba mirando hacia abajo así que el profeta Elías el cual era el gran poderoso siervo del señor profetizó y le dijo a Jezabel lo que le sucedía a ella y él le dijo a Cap que los perros lamerían su propia sangre ahora cuando Dios ha dicho algo por supuesto en aquellos días la palabra directa del señor venía a través del profeta y un profeta en esta edad nos dijo y ahí en la casa blanca tenemos a Cap y Jezabel miren lo que cayó Estados Unidos lo mismo que allá sucedió la Biblia aquí estaba sucediendo igual como murió el presidente de Estados Unidos igual que a Cap y como murió Jezabel igual como profetizó Alías allá los perros lamieron su sangre cuando no me acuerdo como se llama el profeta que la tiró por la ventana Jehu Amén y en esta edad yo estaba pendiente como voy a morir y cuando un día escucho que el cáncer la estaba comiendo por dentro que lo que estaba los perros dice la versión antigua perros la estaban comiendo exactamente lo que Dios profetiza todo se cumple al pie de la letra Amén y aquí Dios está profetizando que a Cap se humilló y no lo culpó lo perdonó por el tiempo que iba a vivir pero ese pecado iba a seguir en los hijos entonces si en usted o en mí ha habido pecado inmundo tenga cuidado que si usted se arrepintió puede seguir en los hijos si no se arrepienten Amén 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 Ay, ay, ay Santo de Padre ¿Qué me dice? Amén Amén eso es lo que dice la Biblia no lo estoy diciendo yo a Dios nada se le pasa por alto Amén 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 Lea lo que dice la Biblia Amén Amén ¿No has visto como a Cap se ha humillado delante de mí? ¿Por cuánto se ha humillado delante de mí? No traerá el mal en sus días pero los días de su hijo Amén 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 examinémonos Amén ¿verdad Padre? Sino que los días de su hijo traerá el mal sobre su casa Amén Amén nos podemos humillar pero recuerden que tenemos hijos Amén Amén y el pecado Dios lo va a terminar allá el juicio va a seguir allá Amén 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 Entonces yo comencé el año pasado el primer mensaje aquí a hablar sobre los padres sobre las madres y sobre los hijos descarriados Amén Amén Entonces este año estamos comenzando sobre los matrimonios y lo que hemos engendrado Amén 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 Ahora este pensamiento no vino estos días vino allá estando en Pukini mi hermano ya pediqué una parte en los hornos y aquí estamos dando el remache más fuerte Amén Amén y va a terminar el domingo Debemos examinarnos Amén Amén Que aunque a Cap se humilló el mal siguió y Dios tiene que cumplir su juicio en el hijo porque la vida había pasado de él en su hijo Amén Amén Oh Dios no ayude Amén 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 y aquí estamos Amén Amén No piense mal de mí usted ni yo voy a pensar mal de usted pero ante Dios examinémonos Amén 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 Examinemos Amén Amén ¿Cuántos hijos tenemos afuera descarriados? Amén Amén ¿Cuántas hijas tendremos afuera descarriadas? Amén ¿Y será que mi pecado mi maldad va caminando en ello? Ah dice yo me siento arrepentido Acá también se arrepintió Amén Amén si Dios dijo en esta edad que el milenio no es para usted solo es para el hogar entero y hasta el día de hoy me encuentro yo solo algo no está bien Amén Amén algo no está bien Amén 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 porque no hay fruto Amén 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 Saquémonos el velo Amén 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 Esto no había pensado decirlo Estoy diciéndolo ahora Algo no está bien porque tiene que haber frutos Amén Frutos míos hacia allá Amén 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 Recuerden que la Biblia dice por su fruto es conocido el árbol Ahora que fruto está de nuestra familia Amén Aleluya Amén Que fruto hay en nuestros hijos hacia la palabra Amén Amén Entonces hay verdadero sacrificio en usted o en mí como lo hizo Job que aún sabiendo a sus hijos lo que andaban a donde iban él hacía sacrificio para que Dios los perdonara Amén 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 O usted vive así nomás en el aire Tiene que haber frutos Si Dios si Dios me manda a mí a predicar tiene que haber frutos Pero frutos primero quieren ir por la familia Amén 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 Saquémonos la venda a los ojos Amén Amén Gloria a Dios Amén Amén Si tú quieres ir a predicarle a otro quieres hablarle a otro Tiene que haber frutos tuyos primero Amén Primero tu esposa Luego tus hijos Tiene que haber frutos Amén 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 Aleluya Amén Entonces partimos el año pasado por cuatro meses más o menos hablando que aquí había matrimonio solo y tenían que orar por su esposa Amén Aleluya Porque dice después de Dios de darnos la palabra lo mejor que Dios nos ha dado nuestra esposa Amén Y si nuestra esposa no está perseverando y yo estoy perseverando yo debo creer que Dios tiene que traer mi esposa Amén 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 No importa cuan mala cuan canalla sea no importa no tiene nada que ver Dios lo dijo Dios lo atraerá Amén Pero la pregunta es ¿lo crees tú? Amén Amén ¿lo crees hermano que tiene su esposa rebelde? Ahora dígame Amén Ahora ¿crees tú esa esposa que está aquí mi hermano y no está su esposo ¿crees tú hermana que Dios traerá a tu esposo? Estamos en el día que tenemos que creer Está el esposo y la esposa aquí sentada esta tarde y ¿crees que Dios le traerá todos sus hijos? No importa donde estén Dios los traerá mi hermano Son el futuro Y esto es más doloroso para los antiguos que para los nuevos Amén Porque los hermanos más antiguos fallamos más que los nuevos Dios tiene que darnos más fe mi hermano Amén Amén están creyendo están creyendo día a día que Dios los va a traer se van a mantener en expectativa No se van a justificar ellos van a creer mi hermano mi hermano porque yo quiero que el pecado que venía de mi abuelo de mi tatarabuelo o de mi padre o de mi padre pasó por mí no sigan más mis hijos Amén 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 Está comprobado por la naturaleza que plantar fuera de tiempo ciertas cosas se secan y una una de las plantas que planté yo la consideré seca pero la planté con sus raíces la podé y cuando estudié la miró está brotando entonces quiere decir que me dijo que faltan, van a brotar lo crees o no lo crees porque la palabra de Dios está aquí está aquí en nuestro corazón y la palabra traerá fruto saquemos la venda de la cabeza ah que usted es buen predicador que buen diálogo, no mi hermano predique ahí en los coches arriba, cierto mi hermana mi hermana Soto mi hermana Soto está despierta, amén amén predique ahí en los coches que Dios no va a juzgar por la iglesia católica o por la iglesia protestante Dios no va a juzgar por la palabra amén 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 porque el mandamiento el dijo ir y predicar el evangelio a toda criatura el que creyere el que creyere y fuere bautizado será salvo más el que no creyere será condenado lo cual significa que usted puede estar sentado y estar creyendo y será salvo el otro puede estar sentado estar dudando y ser condenado ese mensaje y después salió ese viejito para afuera me dijo yo siempre creyó eso oh mi hermano a usted no sabe lo que lo llena cuando alguien le dice a usted eso que usted predicó y lo creyó lo creyó siempre es porque un alma está dando testimonio que recibió algo en su corazón oh Dios me ayudo tienen que haber frutos ah no que estos hijos de porquería nadie cree son unos diablillos son unos diablo usted es más diablo que yo entonces yo tuve un hermano al lado mío que por creer que sus hijos eran diablo un día le dije yo entonces tú también eres diablo y dejó siete hijos votados todo padre y madre creyendo este mensaje no puede creer no tiene derecho a creer que esos hijos son del diablo porque tú lo engendraste la vida tuya la vida de Dios caminó por tu tú eres germen de vida cuando están contentos amén oh amén amén Dios nos ayude mi hermano así que mi hermano Jara no importa cuán malo hemos sido Dios tiene que rescatar y estoy contento de ver los reuniones hermano lo vi allá con sus bastones bueno no espere que nos traiga más aporreado amén cuando lo encontré a los judíos ahora es el tiempo hermano ¿se acuerdan? en la feria creo que fue ahora Dios tiene una hora amén amén ¿cuántos lo creen mi hermano? si hay simiente adentro nadie va a arrancar mi hermano y se arrancan no sabe con quién usted está lidiando porque si Dios te predestinó para salvarte y tú estás dudándolo Dios te va a apretar mi hermano dijo en un mensaje aunque tenga que traerte los huesos pero te va a traer porque Él te predestinó mi hermano amén no es el hombre quien te predestinó es Dios quien te predestinó no es el hombre quien te escogió es Dios quien te escogió mi hermano amén 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 por lo tanto mi hermano si no están tus hijos o no están nuestras hijas Dios las va a traer pero que estás haciendo tú ahora estás haciendo sacrificios como sabiendo que ese hijo esa hija iban a la fiesta al baile sabiendo que esa hija y ese hijo se salían de la casa y se ponían pantalones el otro se ponía quizás pantalones de mujer o el otro se ponía travesti sabiendo lo que en tu casa salían en un lugar y ya se ponían distintas ropas y tú lo sabes estás haciendo sacrificios y en tu casa demostrando que que ninguno de tus hijos fumaba ninguno de tus hijas hacía algo malo y afuera están haciéndolo malo y a veces peleabas tú con un hermano o con una persona porque no te parabas del lado de la palabra Job sabía que iban a fiesta a baile a cosas contrarias a la palabra y él estaba haciendo sacrificios no halló nada más correcto que hacer sacrificios santos al Dios de la gloria para que Dios no los condenara a esos muchachos y tú sabes muchos de aquí nosotros sabemos que hay hijas nuestras que salen de la casa y se van a otra casa y se ponen pantalones en la casa demuestra nuestra santidad y fuera demuestra nuestra cosa y te hace el tonto no debe hacerte el tonto debe ser la realidad mi hermano Dios el mismo de ayer y por los siglos amén Dios no ayude Dios no dé fuerza la gracia de él está aquí mi hermano y Dios te ha levantado a ti y a mí mi hermano para que nos paremos por la palabra y demos luz por esta palabra pero la luz que tiene que dar que tenemos que dar la palabra que tenemos que dar mi hermano tiene que ser verdad no puede ser mentira tiene que haber verdad amén y si mañana un hermano dice mire mire hermano ve a tu hija así así esa oh no se enoje con la hermana porque muchos hermanos se enojan con el hermano con la hermana la hermana lo vio así de estar agradecido que te lo está diciendo de ser agradecido que te está atacando la venda de los ojos que esa hija de ese hijo te está engañando saquémonos la venda de los ojos yo muchas veces he dicho que a veces no son los hijos los que deben ser corregidos deben ser papá y mamá y dale unas palmaditas del evangelio completo este es el día este es la hora que sus hijos sus escogidos su simiente su imagen separen por la palabra y que ojalá a ninguno no suceda esto entonces fue palabra de Jehová alías estimita diciendo no has visto como Acap se ha humillado delante de mi pues por cuanto se ha humillado delante de mi no traerá el mal en sus días sino en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa entonces que Dios lo ayude amén que ojalá esta tarde nuestros corazones sean estremecidos no dime me arrepentí pero no sabes que también el mal sigue en tu hijo o en tu hija Dios la bendiga Padre te damos gracias te amamos te bendecimos tú sabes que mi corazón estaba bastante decaído me ha costado de recuperarme de este viaje señor pero estoy contento estoy agradecido porque estoy parado aquí en tu palabra tenía bastante deseo de colocar una cinta esta tarde pero señor dije voy a leer esta escritura señor lo que tú muevas total señor tú eres el pastor tú eres el obispo de nuestras almas y tú conoces nuestra necesidad yo estoy en tus manos señor estoy mirando de ti señor jesús permite que cada hermano cada hermana seas tú bendiciéndole seas tú prosperándole y como pediqué parte de este mensaje el domingo la otra parte la pediqué en Osorno y ahora continuamos aquí en este lugar señor quizás mi hermano de Osorno van a decir no es lo mismo mi hermano de Pucuini no es lo mismo sí hemos ido creciendo hemos ido avanzando y estamos aquí parándonos por el lado de tu palabra y quedándonos del lado de tu palabra señor saca todo 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 lo de acá de mi señor saca todo lo de Isabel señor aleluya haznos fuerte señor haznos que tu palabra sea genuina verdadera que no haya mentira no haya engaño que pura mentira estemos vendiendo lo que tú nos has dado padre oh te amamos te bendecimos te damos las gracias sella este pueblo con tu espíritu santo sella lo más y más y más con el señor para que nunca fallen y nunca caigan señor eres tú el Dios grande el Dios real el Dios verdadero señor danos tú la fuerza señor esa fuerza que solamente la puedes dar tú señor le damos gracias le damos la gloria ayuda a todos sus hermanos se enfoquiñe padre a los hermanos de la radio de ahí de 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 que estuvimos hablando señor a la radio de 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 a los hermanos señor eres tú el Dios grande el Dios real y verdadero el Dios que suple todas nuestras necesidades a nos crecer padre a la estatura de un varón perfecto no deje que nada ni nada nos saque fuera de tu palabra tu palabra es fiel y verdadera tu palabra es maravilloso señor yo he visto como tu pueblo ha ido creciendo para el sur señor han ido prosperando en tu palabra tú has ido añadiendo alma señor le damos gracias como la mamá de aquí de mi hermano Ricardo mi hermana Sandra decía cuantos años tiempo estuvimos solamente yo y mi hermana y ahora vemos diez hermanas aquí oh te damos gracia te damos la honra te damos la gloria porque ellas se mantuvieron fieles a tu palabra señor y ahora estaba contenta agradecida de ver una hilera de hermanas ahí presente oh te damos las gracias oh estamos más que agradecidos padre más que contentos señor te damos la honra te damos la gloria te damos la alabanza padre a ti te damos toda la gloria pero permítenos señor ser tu reflejo ser tu reflexión oh gracias gracias dele gracias mi hermano dele la honra dele la gloria dele la alabanza amén 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 gracias 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 señor te amamos te bendecimos amén gracias te damos la honra te damos la gloria te damos la alabanza te damos gracias señor esta tarde por ver este matrimonio que casamos días atrás si están aquí señor te damos la honra te damos la gloria te damos la alabanza señor señor te doy gracias por la restauración de mi esposa señor por esa neumonía que le agarró en su cuerpo señor eres tú el dios grande el dios real y verdadero estamos en tus manos señor tu gracia tu misericordia sea bajando padre te damos la honra te damos la gloria que cada hermano cada hermana podamos reflexionar señor y pararnos del lado de tu palabra haznos hombres llenos llenos del espíritu santo no llenos de intelecto no llenos de una mente mundana señor señor haznos creyentes aleluya gracias gracias señor cantamos mi hermano mi hermana aleluya gloria a dios gracias 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 señor jesús que no llenos no llenos ¿Dónde estabas sin amor y sin la verdad, siguiendo un camino que viva a un mal final? ¿Cómo fue que me hizo Jesús escogerme a mí? Hoy me había visto algo en mí que sólo Él pudo ver. Cuanto precioso que Él cerró, preparó sin valor. Sólo pudo ser que Él a mí me amó. Amén, amén, gracias, gracias, Padre. ¿Cómo fue que me hizo Jesús escogerme a mí? Hoy me había visto algo en mí que sólo Él pudo ver. Amén, amén. Amén, amén, amén. Como mi deseo y mi voluntad, me servirá un gran adiós en la claridad. Un hijo del odio y de la inquiedad. Me iba a este mundo en identidad. ¿Cómo fue que Cristo Jesús escogió a mí? Sé yo haber visto algo en mí que sólo Él pudo ver. Algo precioso que Él sembró, de barco y sin valor. Sólo pudo ser que Él a mí me amó. Dele gracias, mi hermano y mi hermana. Gloria a Dios. Alabado sea tu nombre. Bendecido sea tu nombre. Cada hermano te da gracia. Estamos más que agradecidos porque tu palabra es la misma de ayer, de hoy y por los siglos. Tu palabra nunca ha fallado, Señor. Somos nosotros los que fallamos, Padre. Por lo tanto, estamos aquí presentes en esta tarde, diciéndote, Padre, solamente tú eres el único que nos puede guiar hasta el final, Padre. Amén. Tú eres nuestra fuerza. Amén. Tú eres nuestro amparo. Amén. Tú eres nuestro guardador. Amén. Amén. Y a ti te damos gracias. No estamos confiando en lo que nosotros somos. Sí. Estamos confiando en lo que tú nos diste. Amén. 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 Padre y el que lo ha recibido quiera más de él más de tu Espíritu Santo gracias Señor le damos la honra y la gloria en el nombre del Señor Jesús Amén Amén Saludos hermanos hermanos se abre este grito haz de mi vida lo vamos cantando mi hermano haz de mi vida un reflejo de ti haz de mi vida un reflejo un reflejo en ti un reflejo de acá la escrita por tu mano donde todo fue la fe y le me sentí y saber que tú me sentí y me sentí haz de mi vida un reflejo un reflejo de ti haz de mi vida un reflejo de ti que en el amor que es de mi vida y me sentí que tú y saber que tú Vives en mí, haz de mi vida un reflejo de ti, haz de mi vida un reflejo de ti. Que sea yo una carta escrita por tu mano, donde todos puedan ver y leer y sentir y saber que tú vives en mí. Haz de mi vida un reflejo de ti, haz de mi vida un reflejo de ti. Que sea yo una carta escrita por tu mano, donde todos puedan ver y leer y sentir y saber que tú vives en mí. Haz de mi vida un reflejo de ti, haz de mi vida un reflejo de ti. Que sea yo una carta escrita por tu mano, donde todos puedan ver y leer y sentir y saber que tú vives en mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!